Hola, ¿cómo estáis cocinillas? Espero que bien, yo soy el cocinero soltero y bueno, hoy os traigo una paella de chorizo, ¿vale? Está buenísima, o sea, vais a flipar. Mirad, vamos a necesitar un pimiento verde y una cebolla picaditos. Estos son dos pechugas de pollo que las he troceado yo. Podéis echar lo que queráis, contra muslo, tal... Estos son dos pastillas de caldo de pollo. Dos dientes de ajo laminados, medio chorizo de sarta dulce, colorante y caldo de pollo, ¿vale? Pues la cantidad de caldo de pollo, pues en base al arroz que vayamos a utilizar. Así que venga chicos, hasta ahora. Bueno, pues como veis aquí tengo el pedazo de chorizo de sarta dulce, ¿vale? Y esto quería que lo vierais, para que veáis como lo corto. Le meto un tajo así en el medio, ¿veis? Con un cuchillo bien afilado. Y luego le damos otro así. A las dos partes, ¿vale? Como estáis viendo, así. Y ya, pues troceamos, ¿vale? Así queremos el chorizo para esta paella. Venga, cocinillas, que falta poco. En una sartén grande, pondremos un chorrito de aceite. Así, no mucho, ¿vale? En una sartén bien caliente, echaremos el pollo ya salpimentado. Y le daremos vuelta hasta que se nos dore un poquito. Y una vez que se nos dore, retiramos. Un plato con un papel o una servilleta. Vale, una vez que está un poco doradito, retiramos. Echamos un pequeño chorrito más a la sartén, pequeñito. Y echamos el chorizo picado. Recordad, a fuego fuerte, ¿vale? Queremos que ahora el chorizo suelte todo su aceitito. Esto es el aceite que vamos a hacer la paella. Así que yo creo que en tres minutitos y estará. Como veis, después de esos tres minutos, el chorizo lo retiramos. Donde pusimos el pollo. Dejando el aceitito que ha soltado en la sartén. Seguidamente, le echamos la cebolla y el pimiento verde. Y el ajo. Y sofreímos durante otros tres minutos. En este momento, le echaremos el pollo y el chorizo. Y dejaremos un par de minutitos volteándolo. Seguidamente, echaremos el arroz. En este caso, un vaso y medio de estos. Y voltearemos durante otros dos minutos. Os aconsejo echarle un chorrito de tomate frito, si tenéis. Y removerlo durante esos dos minutos que os quisimos. Seguidamente, le echaremos, pues yo en mi caso, que he echado un vaso y medio de arroz. Le voy a echar tres o cuatro de caldo de pollo. ¿Vale? Y ahora es el momento de desmenuzar las dos pastillas de caldo y de pollo. Así. De echarle el colorante. Y de removerlo todo bien. Una vez que empieza con el chup, 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 como veis. A mí no me gusta moverla mucho, ¿vale? La suelo dejar unos cinco minutos, seis, a fuego fuerte. Y luego lo bajo al cuatro, por ejemplo, ¿vale? Recordad que mis vitro es del seis. Y los últimos diez minutos, pues a fuego medio bajo. Ya un poco como controlí vosotros vuestros, vuestras vitrocerámicas y demás. Pero yo en total no dejo veinte minutos. No me hace falta más. Y me gusta que salga un poco de socarra. Que está buenísima. Bueno, pues ahora mismo llevan exactamente diez minutos, ¿vale? En el fuego super a tope. En mi caso, el seis. Y ahora lo voy a bajar al tres. Vemos que falta muy poquito. Mirad que pinta. A que me empaque. Y le voy a poner estos cinco minutos que quedan. Lo voy a tapar. Así que venga. Tapemos. Bueno, ahora ya sí que sí. Después de estos veinte minutos. Retiro la tapita para ver cómo va. Oiga. Mira. Que quema. Que quema. Mmm, mirad. Y ya sí que retiro del fuego. Y la dejo con la tapa otros cinco minutos. Y a comer toda la familia. Vamos. En este caso me comeré una porción. Yo lo demás lo guardo para la semana, ¿vale? Pero mirad. Mirad, 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 mirad. Mirad, mirad, mirad. Madre mía. En serio, vais a flipar. Es mejor, ya te digo. Echarle un vasito más siempre del caldo con la cuenta del arroz. Es mejor, ya te digo. 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 Gracias.